¿Qué te pasa tan loco? ¿A mí? ¿Qué me pasa a ti? ¿Qué te pasa? Primero vas a ser patrísimo Después vas Vas y te acostas con... ¿Qué te pasa a mí? ¿A ti qué te pasa? No te queda nada para mí No quiero, no quiero ¿Qué pasa, Sol? ¿Qué pasa? El mexicano la debe estar regcintando ¿Pero por qué? ¡Que lo lo puedo buscarla! Chicas, chicas ¿Qué es? Emanuel está haciendo algo malo a mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Nada, nada, no están jugando Ay, chicos, hay ruidos ¿Por qué está el próxima? ¿Qué va a decirte loco? ¿Por qué? ¿Salí, ya…? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Quieres una muchacha sensible? ¡Ay, tarado! No, 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 no te digo eso, o sea, ¿sabes dónde está? Pone el encuentro. Y digo, ¿no? Te pregunto, te cuestiono. ¿Por qué pensaste eso? ¿Qué? ¿Por qué voy a estar yo conmigo? ¡Ay, no te hagas! ¡No te hagas! En Mereche estaban todo el día juntos, casi ni los vimos nosotros y no te... ¡Ay, ¿por qué? Porque es obvio. Están así, yo qué sé. ¿Escuchaste el último disco de George Turin? ¿Lo tenés a George Turin? Me estás cambiando de tema, ¿no? No, no. Ok, yo no te pregunto. Lo que pasa es que quiero saber, porque como no la encuentro por ningún lado, conmigo la estamos buscando y... Me imaginé que estaba... Perdoname. Perdoname, debe haber salido, supongo. ¿Cómo va a salir si uno prohíbe la salida? ¿Cómo va a salir? Ay, Rocco, please. Vico siempre hace lo que quiere, siempre. Seguro está con un tipo, porque siempre cambia, siempre... No sé cómo consigue, vuelve y consigue. Tipos. Perdoname. No, tipos no. A lo mejor están, no sé, se fue a hacer algo. Ojalá fuera eso. ¿Qué? ¿Esté con un tipo? Ojalá fuera eso. No. Qué tipo raro, Dios. ¿Qué tipo raro, Dios? ¿Cómo viste lo que quiere demostrar que sos el macho? ¡Se va! ¡No te lo que pasa, que distan tanto! No sé, está loco. Anda a hablar con él, porque va a violar a alguien. ¿Qué ha dicho? Anda, habla. Pablo, ¿puedo hablar con vos? Pará, 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 pará. No podés entrar así, sin golpear. ¿Qué te pasa aquí? ¡Cállate! ¿Tenés un minuto? Epa, viene del puro la cosa, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh, tranquila! Che, 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 pará, pará un poquito vos, ¿eh? Soltá la que me vino a buscar a mí. No, bueno, no estás amiga, no la puedo defender ahora. Bueno, gracias, gracias, pero no me defiendas. De verdad, gracias. Gracias, ¿eh? Dale, vamos. Ahí tenés el skate. Pará, ¿dónde querés? Pará. Pará, ¿qué me quedas? ¡Papá, fruta! ¡Te lo dijiste! ¿Qué? ¿De cuándo tengo que hacer lo que vos querés? ¡Vá, fruta! ¡Llévatela, hermano! ¡Llévatela, arriba! ¡Llévatela! ¡Mía, mía, mía! Escuchame una cosa. Te suelto si te tranquilizas. ¿Te vas a calmar? Sí, me voy a calmar. Sí. No puedo más. Mía, Sol siempre fue igual. No sé qué te sorprende. No es, Sol. Emanuel. ¿No viste cómo se puso? No sé qué quería hacer. Para mí, Francisco le dijo lo que le dijiste de Nacho. ¿Qué querés que te diga? Yo no pensé que se lo iba a tomarte de pecho, mamá mía. No quiero estar más allá de colegio. No digas eso, mía. No digas eso, no. ¿Sabés qué? Al final no te di las gracias por las cosas que me dijiste en Bariloche. Eso de enfrentar los problemas y no arrugarte. ¿Te acuerdas que me lo dijiste en la piedra que estaba en el medio lago? Y al fogón, qué bueno estuvo en el fogón. Las cosas que dijimos fueron increíbles. ¿O no? Gracias por ser mi amiga. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Nada, nada. Nada. Es un nada bastante importante porque estás colgadísima. Mira, si realmente sos mi amiga, dale, contame. ¿Qué te pasa? Estoy a un paso de descubrir a Blas. Hago un clic en la computadora que le robé y descubro toda la verdad. ¿En serio? Vos sos una fenómena, Luján. ¿Por qué una fenómena? ¿Cómo por qué? Porque te proponés algo y no sé cómo, pero lo conseguís. Si soy una fenómena, como vos decís, ¿por qué tengo tanto miedo? Porque es normal tener miedo, Luján, pero no vas a arrugar ahora, ¿eh? Dale hasta el final. Lo estoy pensando. Bueno, pensalo rápido porque Blas se reincorpora mañana. ¿Qué? Que se reincorpora mañana Blas. Eh, Marcos, ¿estás ocupado? No. No, Laura, Marcos, es todo tuyo. ¿Te pasa algo? Sí. Necesito que me ayudes, Marcos. Te juro, te juro, Fernanda, es que se va a terminar mi dinero. Pero no es ella solamente. Es el resto del mundo. Todos están en contra mí. ¿Por qué dices eso? Vení. Vení. ¿Vos te estás olvidando el viaje a Brilloche? ¿Eh? Ah, no fue para tanto. Ah, no, no. Fue el peor viaje de mi vida. ¿Te acuerdas del póster de la vaca? ¿Eh? De todo lo que me hicieron esas perras. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me voy a vengar. De todos. ¿De todos? Sí. Bueno, de vos y las de mi grupo no. Voy a empezar con ella. Voy a empezar con Mía. Sé perfectamente cómo destruirla. Escribí. ¿Me dibufo aquí? ¿Por qué le tengo que escribir una carta final? Otra vez lo tengo que explicar. Sí, porque no entiendo. Tomás no quería sacársela de encima a esa chica. Sí, te lo voy a explicar por última vez. No sé, se comieron un muñeco de nieve, se enamoraron. Lo que importa es que no te tendrías que haber metido. ¿Para qué mandaste esa carta? Por Dios. Ay, bueno, pero yo lo hice para que vuelvas rápido. Para que... Te extrañaba. Ahora tenemos que arreglar lo que hiciste. ¿Eh? ¿Para qué le pongo? Eh, no sé. ¿Por qué es la estupidez que ponen ustedes? Quiero ser tu amiga. Ay, ni ni... Pará, pará, poné, poné. Pilar, ¿sabés que no te quiere nadie? Ay, nene. ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner eso? Eso es un indicado. Sí, ponerme, ponerme. Ya sé. A ver, ¿qué vas a poner? Querida, criada. Querida. ¿Y yo no querés? Pobre Lola. La verdad no puedo creer que tus viejos no le hayan dicho que es adoptada. ¿Y si se lo decís vos? No, no puedo. Me lo prohibieron. No puedo, no. Bueno, pero ¿cómo llegó ese expediente a tus manos? Lo que pasa es que yo me interesé en el tema. Entonces le pedí al papá a una amiga mía que sea abogado que me lo diera. Y ahora me tenés que ayudar, Marcos, por favor. Bueno, bueno, quedate tranquila que, no sé, algo se me va a ocurrir. ¿Y pero qué le vas a decir? No sé, que estuve en tu problema legal, como quedamos. Está bien, pero ojo con lo que decís. No quiero que sepa que somos novios, ¿viste? Bueno, ¿qué preferís? ¿Que sospeche que somos novios o que se entere que es adoptada? Sí, bueno. Mirá, mirá, ahí está. Ahí está. Confía en mí, confía en mí, confía en mí. Jamón y queso, mayonesa, mantequita, queso blanco, chucrut. Mayonesa, mayonesa. Ay, cuando te pones así, sos igual a tu mamá, ¿eh? ¿Y vos qué sabés de Sonia? Ay, por favor, con tu mamá somos viejas amigas, por Dios. A ver, ¿de qué hablas? Pero, mi amor, yo a vos te conozco y yo creí así, chiquitita, chiquitita. Con ella compartí más de la mitad de mi carrera. ¿Vos eras vedette? ¿Yo? De las mejores, de lo mejor que hay. ¡Saf! Pero, a ver, ¿qué? Pero de lo mejor, obvio. ¿Y ella te puso acá para vigilarme a mí? No, 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 nada que ver, no. Lo que pasa es que yo me quedé sin trabajo, por, ¿viste, esas cosas? Y la verdad que, como ella es muy buena mina, me dio una mano. Sí, sobre todo con los hombres es muy buena mina. Yo pensé que vos eras más inteligente, la verdad. ¿Sabés qué? No quiero seguir hablando de ella. Ajá. ¿Por qué? Porque es la peor basura que conocí en mi vida. No hables así de tu mamá. Hablo como quiero, porque una mina que ni siquiera sabe con quién me tuvo, se merece que le diga eso y mucho más. Entonces, vos la estás juzgando como mujer, ahora como madre, vos, nena, no tenés la menor idea de las cosas que fue capaz de hacer Sonia por vos. La de hombre que dejó de conocer por vos. Ahora, estoy realmente pensando una cosa. Sonia debe pensar que como sufrió tanto la vida la recompensa con una hija maravillosa, abierta, justa, inteligente, pero ¿qué tengo delante mío una pobre taradita? ¿Qué me dijiste? Los chicos fuimos al shopping y viste que a tu hermana le gusta mucho la ropa y se quiso probarla. Bueno, sí, 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 pero eso no me importa. Decime lo que yo quiero que me digas. ¿Qué pasó? Le gustó una remera y como no tenía plata para pagarla, se fue y se la llevó puesta y no la pagó. No me digas que mi hermana robó. Eh, no, o sea, se la llevó pero no se dio cuenta que la tenía puesta y le hicieron una causa por eso. Claro, no, 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 no me parece incapaz igual de hacer algo así, pero... No. Eh, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te volvés al sur con tus primas las ballenas y me dejás de joder a ti? ¡Marixa, no le hables así a Michi! Mirá qué tal te vino a visitar una primita tuya. No te pongas mal, Michi, porque Marixa es así y cuando se enoja agrede y lastima y... ¿Lastima? ¿A quién? No entiendo de qué, ¿a quién agredió? ¿Viste la parte que dijo que tu prima las ballenas, que te dijo ballena? Ahí te agredió. ¿A mí? No, mi amor, a mí no me agredió para nada. Si yo no me siento para nada una ballena. ¿No? ¿Hola? ¿Hola, Vic? Soy yo, Rocco. ¿Rocco? Sí. No puedo creer que me llamaste. Eh, ¿vos qué haces ahí, no? ¿No querés que yo te vaya a buscar? No... Eh... Vic, hey. Che, ¿dónde estamos? ¿Me estás escuchando? ¿Qué haces? Eh, nada, no estás haciendo nada. Te dije que no hablaras por teléfono, Vicco. ¿Por qué Manuel estaba tan sacado? ¿Usted pensás que en ese momento yo podía preguntar algo? No, está bien. Bueno, lo que necesito es que lo calmes un poco. ¿Yo? Sí, porque yo me voy a encargar de mía. Si ellos están peleados, olvídate de la banda, de las giras, de los shows, de todo. No, bueno, pará, está bien, lo voy a hacer. Por la banda lo voy a hacer, ¿eh? No, porque me mandás y eso, ¿eh? Yo también lo hago por la banda, porque seguramente Johnny Guzmán ahora nos dice de otro viaje y no me lo quiero perder. No, yo menos. Bueno. Eh, hay una cosita que yo quería aclarar. Eh. Que, bueno, cuando lo hablamos, yo, no sé, estaba... Dije muchas estupideces, no sé. Lo del avión, que nos besamos. Vos dijiste que me querías. ¿Eso era un chiste? Y no voy a pensar... No. Y te vi, y todo cambió... ¿En serio? No. No pude negarme a tu mirada... Será de Dios... Que no te pueda olvidar más... Cosas buenas... Que eso quiere decir que, entonces, nosotros... Mariso. Ey, Javi, ¿qué te pasa? Hola. ¿Qué pasa? Nada, ¿qué le va a pasar? Nada, no me estemos hablando. Pará, pará, pará. Ey, 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 qué pasa. Siempre igual, ¿qué te metes? Pacha, Pablo, vení. ¿Qué te pasó? Eh, ¿de qué curso sos? Eh... De cuarto, ¿por? Entonces no podés salir. Sí que puedo salir. Si tenemos la tarde libre, ¿qué vos no sabés eso? Yo lo único que sé es que tengo orden del director que de cuarto no sale nadie. Ya. ¿Andá para adentro? Sí, lo que pasa el director. El director me dio un permiso especial para salir yo, para salir yo esta tarde, ¿entendés? Imposible porque me hubiese avisado. No existas, volvete al colegio, dale. Por favor, te lo pido, chabón. Es urgente, aparte de esto. Voy en media hora, me tenés de vuelta y no viste nada y no... ¿Me estás cargando? Estás poniendo en juego mi puesto, nene. No te busques problema y caminá para adentro. ¿Pero estás loco? Caminá para adentro antes de que me enoje en serio. Luján, ¿te molesta que esté acá? No. No, para nada. Lo que pasa es que te noto un poquito nerviosa. Desde que estás con esa computadora. ¿Sabés de ayer? Son ideas tuyas, Laura. Las tuyas. ¿Sabés qué? Yo mejor me voy a leer afuera. En una de esas solas te concentrás mejor, ¿no? No, 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 no. Perdóname, me pongo así, ¿sabés? Me puedo contener a veces. Bueno, no te preocupes. No, si todos me cargan siempre, por eso. Bueno, ya está, ya está. Relájate. A mí me gusta que los chicos se banquen llorar. Lo que me gustaría saber es por qué llorás. No, abuelo. No, eso no te lo puedo decir ahora. ¿Por qué? Porque van a pensar que soy un buchón, no sé. Yo no voy a pensar eso. Yo no voy a pensar que sos un buchón. Dale, contame, ¿qué pasa? Yo te quiero mucho a vos. Y me molesta cuando... Bueno, cuando Pablo hace con vos lo que quiere. ¿Qué querés decir, Jai? No. Vos estás muerta con Pablo. Él lo leyó en tu diario. Sí, ¿y qué? ¿Te lo contó? No, a mí no. A mí no. A los chicos. En el cuarto, todo el tiempo. ¿Y qué les dice? Nada, vos sabés cómo son ellos. Cancherean. Pablo dice que te puede tener cuando él quiere. Eso dice. ¿Puedes parar de llorar? ¿Puedes parar? Que no puedo escuchar la tele, che. ¿Qué? ¿Y eso? Vos no lo has llamado a nadie, ¿no? No. No, mi nieto. En serio, en serio. Te juro que no llamé a nadie. No llamé a nadie. Vic, abrime. ¿Estás viendo? Abrime, Vic. Dale. Será de Dios Que no te pueda olvidar más Será de Dios Que sea tuya hasta el final Apagá, Pablo. Apagá. Tarado, apagá. Está sordo. Pablo. Ya está, ya está. ¿Qué pasa? Que se acabe la pila, ya está nada. Vamos, levantate, vamos. Levantate. Arriba, dale. Sí, Pablo, ¿vos estás bien? ¿Te pasa algo? Sí, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Es temprano, ¿no? Correte, correte. Hoy me di cuenta de algo. ¿De qué te diste cuenta? A ver. Estoy haciendo todo mal. ¿De qué hablas? Claro, de Maritza hablo. Yo... Yo quiero estar con ella. Creo que estemos juntos a partir de ahora. ¿De Marit? ¿No te sentís bien? Sí, mejor que nunca me siento. ¿Cómo te va a gustar Maritza, Pablo? Si no te la bancás, no digas pa' barato. No, no, no es eso. No es que no me la banco, no. Ah, no. No, lo que pasa es que antes la rechazaba, ¿entendés? Porque ella es la única que me puede bajar de esa nube en la que vivo. Pero ahora no, basta. Se acabó el miedo. Se te acabó el miedo. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Voy a jugarme por ella. Sí, eso voy a hacer. Como me jugué por la música, bueno, ahora voy a jugarme por ella. Hola, café. Buen día. ¿Qué te que le pasa? Mirá, o está loco o está mejor que nunca. Dice que se le va a tirar a Maritza. No, yo te pido y no lo entiendo. Sasa. Despacio, querido. Chasis, Michis. ¿No viste a Mía, Feli bajaron a desayunar? Empecemos por operar. Michi. Michi, Michi. Perfecto. ¿Bajaron a desayunar Mía y Feli? ¿Todavía no? ¿Segura? ¿Cómo no voy a estar segura si soy yo la que les tiene que preparar el desayuno? ¿Eh? Está, está, está. ¿Te pasa algo? No, nada, nada. ¿Nada? Primero en mi... Rocco. Rocco. Un desayuno cargadito. Cargadito con huevos, tocino, maíces. Y vengo. Salchichas. Puentes Echagüe. Qué alegría verlo. Mirá. ¿Sí? ¿Por? Por, por. Porque necesito hablar urgentemente con usted. Urgente a mi despacho. No, no. ¿Cómo va a ser si le estoy preparando el desayuno de mi... Urgente, dije. Cargadito, podrido. Café, ¿vos no le dijiste a Agustina que se estaba metiendo en cosas que no se tenía que meter? Sí, pero se puso más, se largó a llegar. Se largó a llegar. ¿Que no me digas que no le cortaste? No. ¿Cómo que no? Café, habíamos quedado en eso. Sí, pará. Primero me decís que era corte, después me decís que escribo una carta. ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Te imagino? Bueno, bueno, bueno. Tenés razón. ¿Ves que tengo razón? Sí, tenés razón, pero igual, igual. Vale, esta mina se mete en todo. Primero lo de la carta. Sí. Después se presenta con tu viejo, cualquiera se manda. Ahora se larga a llorar. Dale, café, te está manejando como quiere. Bueno, a lo mejor lo hace lo de la carta porque me extrañaba. ¿Cómo es? ¿Pero qué te extrañaba? Esta mina es una metida, se mete en todo, te está manejando como un tite de café. ¿Y si lo hace porque es una nena y me quiere? Porque es una nena. Porque es una nena. Es más inteligente que Pablo, vos y yo juntos, café. Además no la querés. Eh, no, pero tiene plata. Café siempre es lo mismo. ¿Cómo que tiene plata? Dejate de jorbar, no la querés. Esta mina la tenés que largar. Sabés que tenés razón. Sí que tengo razón. Es que te... Pará, y con lo que hice me alcanza y me sobra como para cortarle. Ahí está. Perfecto, andá a cortarle. Pero primero pará que le dé la carta a Pilar. ¡Basta, basta, basta! Tengo dos manos y estoy atendiendo a 90 personas. Yo tengo una panza, tengo hambre, no te apuras. Y vas a sacar una mano de ahí. Gimnasia facial, ¿qué pasa? Estamos evitando las arrugas antes de los 30. No vas a pensar que me estoy volviendo. No, 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 no. Relájate, relájate. Te entiendo un montón, porque antes de irnos de viaje con un compañero éramos encargados de acá. Muchas, muchas veces hicimos gimnasia facial. ¡Qué amorosa! ¡Qué divina! ¿Cómo te llamás? Pilar, Pilar, ¿qué? Yo, de siempre de vos. Vos. Mónica, pero me dicen Michi. 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 Michi, amor. Un beso. Amorosa. Ay, mi amor, él es el chico que te hablé recién y ella es la nueva bufetera. ¿No, Tomás? Michi, Michi, Michi. ¿Qué tal? Un beso. Qué lindo, qué lindo. Sí, reemplazó a ella. Sí, claro, como todo. Bueno, me voy a atender las mesas antes que me devoren. Tranquila, ¿eh? Relajada, relajada. Te sentamos. Me quiero quemar el pulso. Ahora que estamos solos, decime por qué no me querés dejar. No, mi amor, no te enojes, Tomás, que tenés la carta. Ay, gracias, mi amor, es que con el lío que había pensé que no me la querías dar. Está todo bien, está todo bien, quedate tranquila. Bueno, Lela, tranquila, yo me voy. Gracias, gracias. Chau. Sabri, discúlpame, ¿no? Que te llamé tan temprano, pero te tengo que decir algo muy importante. No, 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 no. Vas a tener que venir vos porque a mí no me dejan salir del colegio. Te pido, por favor, que no te vea nadie, ¿sí? Bueno. No, no te puedo adelantar nada. Pero, bueno, si realmente te importa, Manuel, te espero acá en el recreo largo. Bueno, un besito. Chau, chau. ¿Y qué pasó? Obvio. Viene para acá, ¿sí? No saben, apenas le nombré a Manuel, se puso como loca. ¡Ay, sos una ídola! Ya lo sabías. ¿No sabes lo que me acaba de pasar? Una carta de Agustina. Divina. ¿Qué Agustina, la gordita es eso? Sí, sí, me dijo que me admiraba y que de todos los más grandes, o sea, nosotros, el topo grupo también, yo era su ídola. ¿Yo? ¿Y por qué te escribió? No sé, no sé, es chiquita. A lo mejor le daba vergüenza decírmelo cara a cara, ¿no? Sus caras es porque es como loco esto, porque yo ni la registraba, y ustedes tampoco. Bueno, igual yo tendría cuidado, ¿no? Porque esas nenas son como un poco pesadas. Sí, un poco de desesperación. Bueno, toco el timbre, ¿vamos? Sí, vamos. Ay, un saludito a tu fan. Sí, vamos. Laura, ¿dónde está tu fan? Que no estaba con vos recién. No, no está conmigo, no sé, la busqué por todos lados, pero no la encuentro. Bueno, no sé, la voy a seguir buscando. ¡Para, no, no! Tenemos que ir a clase ahora. Bueno, ya sé que tenemos que ir a clase, pero... ¿Dónde estabas? Vení, contanos el camino, pero tenemos que ir a clase. No, no, pará. Anda vos, y si pregunta a la profesora por nosotras, decíle que nos sentimos mal, que nos dé la panza, una cosa así. Claro, ¿qué comimos? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Entré. Entré a la computadora de Blas. ¿En serio? ¿Y qué encontraste? ¿Qué había? ¡Eli! Estaban todos los mel que me había mandado mi tutor. Entonces, tu tutor es amigo de Blas. No entendés. Mi tutor es Blas. Quiero, quiero preparar cosas buenas. Quiero, quiero preparar cosas buenas. No entiendo. Por eso tu tutor siempre sabía todo. Porque es Blas. Por eso mi tutor parecía que me leía los pensamientos. Porque es Blas. Ay, no lo puedo ver. No entiendo para qué me ayudaba como tutor si me iba a hacer la vida imposible como preceptor. No lo entiendo. Es como un poco perverso, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Contame, ¿para qué? Ahora me tienen en sus manos. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está buscando? Pará, pará, Lugi. Pará, tranquilízate. Pero algo tenemos que hacer. No te podés quedar. Si algo tenés que hacer... ¿Qué? ¿Qué? No sé. No sé, pero no podés quedarte en manos de un tipo que está loco y que te odia. Alguien te tiene que defender. Si la gente como yo no tiene nada... No digas eso. Me tenés a mí. Me tenés a mí. Y vamos a hacer algo para que ese tipo le saque la tutoría. ¿Y cómo? No sé. Esa parte todavía no la pensé. ¿Qué hago y cuándo vuelva a verlo? Nada. No hagas nada. Vos no sabés nada ni de la computadora, ni de tu tutor, ni de él, ni de nada. No voy a poder. Sí que vas a poder. Lo primero que vamos a hacer es esconder la computadora. Y después... A lo mejor, si se sincera y me dice a dónde iba tan apurado todo este disparate, tiene algún sentido, ¿no? ¿Usted se da cuenta que es un hecho ya sencillamente policial? ¿Usted se da cuenta del peligro en el que estaba metido, eh? Una agresión física de por medio, joven. No sé si lo tiene claro. Disculpe, Dunof. Gloria me dejó pasar y... Sí, sí, sí. Se puede saber qué hiciste ahora. Algo muy grave, Fuentes Echagüe. Agredió físicamente a uno de nuestros guardias. ¡Ay, yo lo mato! No, 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 no. Tranquilícese, por favor. Tranquilícese. No ganamos nada con la violencia, eh. Serénese, serénese. Decime, decime una cosa, ¿por qué, por qué lo hiciste y a dónde ibas? Decímelo ya. Contéstame. No te puedo decir nada. ¿Cómo que no me podés decir nada? Decime a dónde ibas tan apurado. Fuentes Echagüe... ¡Habla! ¡Habla! No, claro, ¿sabes por qué no puede hablar el señor? No puede hablar porque el señor es un degenerado. Es un degenerado que seguro que se iba a encontrar con esos amigos raros que tenés. ¿Cómo amigos raros? Amigos raros. ¿Qué? Te ibas a encontrar con esos amigos maricas que tenés. ¡Decime la verdad! Seguramente tienes que encontrar con esos amigos maricas. ¡Decime la verdad! ¡Mmm, qué bonito, ¿eh? Yo iba a entrar a dirección. Sí, estamos a escuchar. Y justo entrar. Sí. ¿Eh? No. ¿No? ¿Qué tal? Bueno, no importa. Me lo manda Carmen. Las asistencias. ¿Y me puedes decir dónde están los chicos de segundo que pasé y no estaban en el curso? No, no, no. Eso sabes que no puedo dar información a los alumnos. Uy, puedo entrar y hablar. ¿Vos me estás chantajeando a mí? Porque vos estás rondando por los pasillos y tendrías que estar en el aula. A mí me mandó Carmen. A vos no te mando nadie a escuchar ahí. Bueno, ¿me vas a decir sí o no? ¿Dónde están? Primero, pedime perdón por el... Perdón, ¿dónde estamos de segundo? Bueno, mirá. ¿Dónde estamos? Gloria, inmediatamente. Un par de suspensión para Fuentes Echagüe. Sí, sí, señor. Sí, sí. Venga por acá que tiene que firmarlo. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto a tu madre? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué te hiciste maricón? Oye, cará, tranquilízate. Nunca te vi así. No puedo. Después apenas lo ve a Blas Echagüe. No, no, no. Tenés que negar todo. No, la computadora no existe. La computadora no existe. La computadora sí existe. Y sabe que yo fui ahí. Luján, tenés que aguantar. Tenés que negar todo. Por lo menos hasta que yo encuentre un buen abogado. ¿Un abogado? Sí, un abogado. ¿Se puede saber qué están esperando para ir al aula? ¿Qué tal? También te extrañamos, Blas. Ya vamos, ya vamos. Usted no, Linares. Tengo algo que decirle. Bueno, a las dos entonces. No, con usted no tengo nada que hablar. Así que se va inmediatamente al aula si no quiere que le ponga molestaciones. Espíritu. Está bien, está bien. ¿Qué tiene que decirme? Acá no. En sala de profesores. ¡Me echó! 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 Ay, qué bueno. Es que vine apenas, me avisaste. Sí, la verdad que la verdad que ando acá trabajando en la cemiterada y todo. Así que aprovecho el cuento. Bueno, contá, contá. Eso sí, primero contá todo lo que tenga que ver con mi chela bella, mi amor. ¡Qué linda, no! ¡Qué bonita! Dice que tú la viste así, chiquitita. ¡Cómo cancí esa chica! ¿Saió la madre? No. Sí, el carácter. Ay, y te habló, que te dijo. Sí, que sí. Sí, déjémoslo así, porque de vos, bien. O sea, no, lo que a... ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Claro, sí, sí, claro. Ya se le va a pasar. ¿Cómo no se le va a pasar? Y te dijo, ¿cómo se la estaba llevando con el padre? No, tampoco habló mucho de... No, no, lo que pasa es que parece que a los chicos los pescaron con unas botellas de alcohol. Y Martín, como para salvar a los chicos, dijo que eran de él. ¿Qué tal, eh? ¿En serio? En serio. O sea, ahora parece que Dunof mucho no se lo tragó eso y mandó a todos los chicos de vuelta. ¿Y Martín se vino con ellos? No. Él se quedó allá haciendo reposo, parece que se pegó un flor de golpe. ¿Sí? Sí. Ahora, aparentemente, aparentemente, por lo que ves con el aire, Dunof lo rajó. ¿Y por qué? Y porque aprovechó la volada para sacárselo de encima. Te digo, un favor, por favor, por favor, te pido que lo que te estoy diciendo no es nada oficial. No, te digo que me dejas helada. ¿Helada para bien o para mal? No sé. ¡Sonia! Mía. Mía, amita, mía. Mi amor. ¿Cómo estás? Te re extrañé. Ay, mi amor, ¿y cómo estás? Bien. Bueno, más o menos. Y, eh, no, ¿nos vas a saludar a la novia de tu papá? A Michi. La novia de mi papito se fue de viaje con él. Así que no me tome más por un idiota, ¿sí? Querida, tu padre y yo estamos armando. No, no, Michi, mía tiene razón. Es verdad, ella no es la novia de tu padre. ¿Por qué me mentiste? Bueno, porque yo pensé que la novia, eh, pensé que no era bueno presentarte, ¿no es cierto, Soria? No, ¿no es cierto? No, seguro, seguro. ¿Qué se me presentaba a esa torrante? Le quiere robar toda la plata a mi papá. Pero yo no lo voy a dejar, eh. No sabe la hija que tiene. Mía, 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 a lo mejor es una buena mujer, seguramente, madre. Seguramente. Porque a lo mejor tu papá de verdad se enamoró de ella y es lógico porque algún día le tenía que pasar a tu padre eso de enamorarse de una mujer. Y más si es buena. Mi papá nunca se fue de viaje de placer, ni siquiera conmigo, ni siquiera. Pero yo la voy a agarrar esa loquita, ¿eh? Seguro que es una loquita que le quiere robar la plata a mi papá. Tranquila, tranquila, mamita. Estoy tranquila, no me toquen, estoy tranquila. Ese gato barato no se va a salir con la suya. No se va a salir con la suya. ¿De barato? Ya le dije que no sé qué computadora me está hablando. ¡De la que me robaron de mi casa! El portero me dijo que vino mi hermana a verme mientras yo estaba de viaje. Y yo no tengo ninguna hermana y estoy seguro que usted tuvo algo que ver. Ya le dije que no. Además yo no tengo la culpa, se le meten a su portero y además le robaron una computadora. No le creo, no se haga la inocente. Yo lo único que quería averiguar era su nombre, ya lo averigué. No me interesa nada más sobre usted. No le creo nada, Linares. Usted es una cualquiera, una torrantita. Pero usted no sabe con quién se metió. Y por su bien, espero que no me investigue nunca más. ¿Me está amenazando? No, no. ¿Cómo pienso una cosa así? No. Aunque usted no lo crea, yo le tengo cariño. Y no me gustaría que le pase nada. Aparte sería una desgracia para su tutor. ¿Usted qué sabe de él? Sí. Va, en realidad sé lo que saben todos, que no le firmó el boletín. Creo que ya no tiene más interés en usted. Es más, creo que no le va a pagar más la cuota. Debe ser muy duro volver a la calle cuando se conoce la buena vida. ¿Va a llorar, Linares? ¡Atentos! Saquen una hoja. ¿Cómo escucharos? Les voy a tomar una prueba. Profesora, acabo. Ay, lo lamento. Sabían que tenían prueba. Habían estudiado a televiajar. Volvemos recién de Bariloche, ¿o no? Por favor, no nos acordamos nada. ¡Oh! Que no la tome, que no la tome, que no la tome. Está bien. Está bien. No la voy a tomar. En vez de eso, me van a escribir sobre el famoso viaje a Bariloche. Quiero que hagan una reflexión sobre lo que aprendieron. Estuvimos todo el día de joda. ¡La hacen! Bueno, todo el... ¿Qué forma de hablar es esa? Jolgolio de... Bueno, no importa. No importa. Siempre en los viajes se aprende algo. Así que traten de plasmar ese aprendizaje en una hoja. Profe, algunos no pueden, otros no tenemos ganas de pensar. ¿Para qué lo vamos a hacer? Perfecto, bueno. Entonces, elijan. ¿Les tomó la prueba o escriben sobre el viaje? No, el viaje. Hilda, una consulta. Juan Belén y yo nos fuimos al viaje. Bueno, está bien. Ustedes vayan a la biblioteca y repasen los temas de la prueba. Bueno. Empiecen. Lola, no somos del campo de deportes. ¿Por qué estabas embolada? Venimos acá. Tenés paz igual que antes. Nina, ¿podés cambiar esa cara, por favor? Bueno, Pablo, lo que pasa es que no sé, estoy preocupada por lo que hizo mi hermana. No sé, estoy preocupada. Perdón, ¿tenés fiebre o algo así? No, no tengo fiebre o algo así. Bueno, entonces tenés problemas cerebrales. ¿Se puede saber desde cuándo te preocupas tanto por tu hermanita? Bueno, lo que pasa es que no sé, quiero averiguar de ese expediente y... ¿Me podés ayudar, por favor? Es medio cotorrear, cotorrear. Pero, ¿para qué, Nina? Después le vas a... Para buchonarle todo a tus viejos. No, no. Lo que pasa es que... Estuve pensando, así capaz, por esas casualidades, por el aire, Laura no es tan tarada como yo creía. ¡Mi amor, te estaba esperando! Acabamos de venir del campo de deportes. Ya sé, ya sé, porque fui a buscarte a tu curso y no estabas... Ay, mirá que me fuiste a buscarme para decirme que me extrañabas. No, 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 no es eso. ¿Y para qué me buscabas? Ay, ya sé, para darme un besito. No, no, Agustina, escuchame, es otra cosa, por favor. ¿Qué pasa? Quiero que cortemos con todo lo nuestro. ¿Qué? Van. ¿Qué? Gracias. ¿Y qué pasó con Blas? ¿Qué te dijo? Me preguntó por lo de la computadora. Y por mal que se lo legué 70 veces, no me creyó. Bueno, no importa, porque no tiene pruebas. Bueno, sí, el portero. Pero hasta que lo traiga, nosotros ya vamos a tener al abogado. No. No, 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 el abogado lo dejaron por otro momento, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Blas me amenazó con que mi tutor, o sea él, me va a dejar de pagar los estudios si yo lo sigo investigando. Bueno, es obvio que lo dijo para asustarte, Lují. Si lo dijo para asustarme, le creí. Hablaba muy en serio, no sé, nunca lo vi así. Pero no podés aflujar ahora. Hace más de un año que estás con todo esto. Para vos es fácil decirlo, porque nunca te amenazaron con sacarte del colegio. Cortala, porque no te van a sacar del colegio porque yo no lo voy a permitir. Bueno, basta, Marisa, no quiero hablar más del tema. Bueno, yo sí que hablaré del tema, Luján. Hola, hija. ¿Tu mamá es? Ah, no sé, la mía se murió. No puede ser que no venga Sabrina. No puede ser. Le dije, le dije que venga y... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Me alegro. Por fin, Sabrina. Elena, ¿qué haces? Acá estás loca. Te han cuidado. Te quería atajar porque te avisé que no te tenía que ver nadie, ¿o no? Bueno, no me iba a ver nadie, quédate tranquila. Bueno, vení. Bueno, a ver, explícame cómo es eso lo de Manuel, porque yo la verdad estoy muy enganchada con alguien. Bueno, vos quédate tranquila porque yo voy a hacer que lo recuperes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo? Bueno, antes que nada me tenés que decir si estás dispuesta a confiar en mí y a hacer todo lo que yo te diga. El problema es si puedo confiar en vos, porque si mal no recuerdo la última vez que te conté algo, lo buchoneaste todo, ¿o no? Bueno, bueno, fue en defensa propia. Mía me había buchoneado con mi viejo. Además, Sabrina, no te podés quejar porque a vos te vino perfecto que Mía dejé a Manuel o no. Sí. Sí, me vino muy bien, sí. ¿Viste? Bueno, vos confía en mí. Yo voy a hacer que Manuel esté súper enamorado de vos. ¿Ah, sí? ¿Y qué harías, por ejemplo, a ver? Bueno, te voy a tener al tanto de todo lo que pasa en el colegio. Bueno, Sabrina, yo en realidad te llamé por otra cosa porque hoy pasó algo muy importante en el colegio. ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, Manuel, ¿no? Se le metió en el cuarto a Mía. Le empezó a besar, se le tiró encima. Pará, pará, pará. ¿Me estás cargando? Eso significa que todavía está atrás de ella. ¿Le gusta? No. Eso quiere decir que necesita estar con una chica. Que necesita estar con una chica, pero incondicionalmente. ¿Me entendés, no? Hola, ¿doctor Botaro? Marisa le habla. Sí, la hija de Sonia Rey. Bien, ella está bien. Yo lo he llamado porque necesito hacer una consulta legal. No, no, por teléfono no puedo porque es importante. No, una semana no, es urgente también. Bueno, gracias, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué haces acá? Es que te escuché. ¿Sí? ¿Puedo ir con vos? Porque yo también tengo que hacer una consulta legal. Es urgente, dale. No le cuentes nada a Laura. ¿Puede ser? Marisa, Marisa. ¿Qué te importa? Tengo que hablar con ella. Se fue rápido apenas vio a Sonia, ¿ok? ¿Para qué querés ver a Marisa? ¿Qué te importa vos? No te le acerques, ¿me escuchaste? ¿Perdón? Lo que escuchaste. Que no te acerques a ella. Si no, yo le digo a tu viejo que tocas en una banda. Vos te olvidás que tenés un secretito, ¿no? Válvula. Si se llega a enterar Marisa que es mentira, te corta el rostro para siempre. Vos no le vas a decir nada. No le voy a decir nada mientras te mantengas alejado de ella. Ah, sí. ¿Y quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer? Voy a ser el novio. ¿Te parece poco eso? ¿El novio? Sí, el novio. ¿El novio? ¡Ja! ¿Qué quiere que me empiezas a reír ahora? ¿Qué quiere que te surta acá? ¿Aca? Sí, te voy a matar. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ey! ¿Qué es vos? Pero, pero qué es eso? No tiene nada. No lo pasé a eso. Pero es mentira, no le pasa nada. ¿Estás bien? Sí, vámonos, me siento medio mal. Sí, vámonos. Vení, salí. Tú, pido. Te estás olvidando de esto. ¿Me podés decir qué carajo estás esperando para decirme que soy un maraca? No, 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 no le dé bola. ¡Me voy a matar! ¡No seas tarado! ¡No le dé bola, dale la pena, Pablo! ¿Che, qué pasa? ¿Te vas a un lado? Mirá que Donofno no deja salir, ¿eh? Es que me suspendieron por tiempo indeterminado. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Es un estúpido. Empujó a uno de seguridad para poder escaparse. ¿Vos estás loco? ¿Por qué? Por una minita. No aprende más de nosotros. Escuchen una... Olvídense de este, tarado. Escuchen. Felicítenme. ¿Por qué? Corté con Agustina. ¡Alguna! ¡No! Manu. Hola. Sabrina. ¿Qué haces aquí? Tenía el presentimiento de que estabas mal. Y por lo que veo no me equivoqué. No. No te equivocaste. Estoy mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mía? Sí. No puedo entender por qué no me perdones. ¿Vos más? Estoy muy de loco. Bueno, dale tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No puedo vivir sin ella. Sí. Sí, sí que podés. Sí que podés. Yo te voy a ayudar. Uy, mirá qué bueno que está por andar por acá. Mirá. Pero vos te volviste loco. Pero pará. Pero pará. Nene, pará. Que te podés lastimar. Bueno, ¿cómo te vas a traer la válvula? Oh, bueno. Nunca puedo hacer nada. Entonces. Sí que podés hacer. Sí que podés hacer. ¿Qué querés hacer? ¿Algún deporte menos arriesgado? No tirarte en skate. Bueno, pero ¿qué querés que haga? A mí me gusta andar en skate. ¿Querés que me quede acá mirando como todos practican y yo no practico? O sea, que un día quiero ser el mejor. Tengo que hacer algo. Bueno, pero muy arriesgado. Javi, pará. ¿Qué arriesgado? Te podés lastimar. Pero algún día tengo que vencer el miedo y ponerme a hacer algo. Si no, nunca hago nada. Esa es la verdad. Sí, tenés razón. Entonces me dejás. No. Dale. No. ¿Vos sabés andar en skate? No. ¿Por qué? ¿Querés que te enseñe? ¿Practicamos juntos? Bueno. Pero juntos. Bueno, sí, sí. Pero primero voy yo. Despacito. Espera, subite primero. Equilibrio. Ahí está. Ahora vas. ¿Te pasa algo? Bueno. En realidad vos sos muy buena conmigo y yo no sé si te estoy devolviendo todo lo que me das. No, no entiendo. ¿Qué pasa? Que escuché algo que dijeron y... ¿Que dijeron de mí? Sí. Y bueno, no te lo dije. ¿Qué? Bueno, pero decímelo ahora. ¿Qué pasa? Yo no escucho a veces bien o soy medio tonto. No sos tonto. ¿Vos vas a decir qué pasa? Dale. ¿Qué dijeron? Anoche lo escuché a Pablo apostar con sus amigos que se te iba a declarar. ¿Qué te pasa? Mi novio me dejó. ¿Ido? Sí. ¿Por qué te dejó? Por nada. Una pavada. Bueno, bueno, no llores. Si es una pavada van a volver, se van a arreglar. ¿Cómo? Porque... Si me dijo que no querías saber más nada contigo. No. No, seguro que te quiere. No, ¿por qué? Si me dijo así, ¿por qué no le importa? ¿Por qué no le importa? No. Eso nunca se sabe. Va a ser difícil. Va a ser difícil, pero... Pero... Yo te voy a ayudar a que vuelvas con él. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Pablo, ¿vos estás seguro de lo que vas a hacer? Muy seguro. Te vas a volver a enganchar con esa amiga. Yo pensé que era un caso cerrado. Sí, yo también. Sí, yo también pensé eso. Pero ¿sabés qué? El viaje a Bariloche fue. Sí. Ahí me di cuenta que... No me la puedo sacar de la cabeza. Ni siquiera para hacerle una joda. Es como que vivo pendiente de ella. Ya sé lo que me van a decir, que es una tarada, que es insoportable, pero yo la quiero. Es más, siempre la quise. ¿Vos la querés? ¿Y ella vos qué? Ella también. Y es mucho más valiente porque lo reconoció. Sí, ella es valiente, pero no te olvides que está trastornada. Tenés cuidado. Claro, y pensá una cosa. Empezó el año, me voy a dar una araña en las zapatillas. Después, lo que hizo con la bufetera. No vaya mal, es la prueba. Pará, porque yo también le hice cosas, ¿eh? Bueno, ¿y qué? ¿Ahora te enamoraste de repente, Romeo? No, no. A lo mejor nos hacíamos esas cosas porque no nos animábamos a decirnos la verdad. ¿Sabés qué? Nunca te vi así. Bueno, está bien. Está bien. Si es lo que él quiere y es lo que lo hace sentir bien, está bien. Nosotros te vamos a apoyar. Bien, bien, guarda. Guarda, Javi. Guarda, Javi. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te haces? No, no, te voy a matar. Yo no te voy a matar. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También, lo bien, te tengo que hacer. ¡Basta! Bueno, se me escapó la tabla. Sí, se me va a escapar una piña, me parece. ¡Basta! ¡Córtenla porque las voy a pegar yo a ustedes! ¡Córtenla! Los mireles que son. Bueno, no quiero pelear. Dijo el fenómeno de mi amigo Pablo que quiere hablar con vos. Tu amigo no es ningún fenómeno. ¿Qué quiere? Te está esperando en el cuarto. Dice que hay problemas con la banda. Ajá. ¿Con la banda? Sí, con la banda. ¿Querés que vaya yo? ¡No! ¡La banda son esos cuatro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Basta! ¡Córtenla! ¡Córtenla! Dale, Pablo, abrime que me van a retar. Entrá, está abierto. ¿Y esto por qué? Bueno, porque me equivoqué. Soy tan tarado que me llevo mucho tiempo a darte cuenta que estoy muerto con vos. Y tan cobarde que nunca me animé a decírtelo. Es otra joda, Pablo. ¿Es una joda tuya? No, te juro que nunca hablé tan en serio. Maritza, mira, yo lo que te dije en el avión era verdad. Yo te amo. Ya no te alejes, no digas adiós. Será de Dios que no te pueda olvidar más. Será de Dios que sea tuya hasta el final. Será, será que al fin tu corazón se despertó. Será de Dios, será mejor.